Debe trabajar el hombre para conseguir pan Pero si lo pagan en rodajas no es justo ni social Sacachetán no ayuda sin saber que ahora somos esclavos Que son utilizados, exprimidos y después descartados Reforma laboral, te digo no es Ni justo ni social y vos lo sabes Reforma laboral, te digo no es Ni justo ni social y vos lo sabes Ni pensar que a todas esas alarmas nosotros las botamos Y les dimos el poder que ahora tiene para maltratarnos Que suene por favor de una vez el gran despertador Que mi pueblo está dormido y no despierta Reforma laboral, te digo no es Ni puta ni social y vos lo sabes Reforma laboral, te digo no es Ni puta ni social y vos lo sabes Reforma laboral, te digo no es Reforma laboral, te digo no es Ni justo ni social y vos lo sabes Reforma laboral, te digo no es Reforma laboral, te digo no es Ni puta ni social y vos lo sabes Si, 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 si Gracias por ver el video.